¿Qué es la situación de Venezuela? La política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela. Nosotros pensamos que hay una gran posibilidad de que Donald Trump sea juramentado el 20 de enero y eso depende también de todos estos nuevos desarrollos que hay. Existe una solicitud de parte del estado de Texas como miembro de la Unión de la República de los Estados Unidos exigiéndole a los estados donde hubo irregularidades. La Corte Suprema les ordene a estos estados que para remediar el fraude y la violación flagrante de la Constitución de los Estados Unidos que ha ocurrido, estos estados en lugar de atender a los resultados de una elección fraudulenta, procedan estas legislaturas a designar los delegados que a su vez asistirían al colegio electoral que en unos días, prácticamente en tres, cuatro días, tienen que estar reuniéndose. Eso va a ser el 14 de diciembre, o sea, exactamente el lunes, bueno, en tres días, prácticamente. Entonces, este nuevo desarrollo marca un hito muy importante porque a esta solicitud que ha hecho el estado de Texas, a esta solicitud se han sumado otros estados. Y hay que entender que esto tiene un peso muy importante porque estos estados son realmente los que le dan el sustento a la Unión. Y lo que están reclamando es que hay una violación a la Constitución. Esto tiene que ser resuelto de acuerdo a estos mecanismos y la Corte Suprema de Justicia perfectamente en las próximas horas o en los próximos días podría perfectamente ordenarle a estos estados. Básicamente, estamos hablando de Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, por supuesto, Michigan, entre otros, donde hubo estas grandes irregularidades. El otro evento que está ocurriendo, que es de sumo interés para nosotros, son estas, yo los pongo en la misma categoría, digo eventos, porque es esta combinación de elecciones fraudulentas con consulta estafadora. Las elecciones fraudulentas que hace una semana hizo el régimen de Maduro, que no hay ninguna sorpresa allí con los resultados que se han anunciado, ahora dicen que prácticamente el 90, el 95, el 99% de esa Asamblea Nacional se hará para el chavismo, de manera que una vez más el chavismo sabe cómo darle esa política de palo y recompensa a su falsa oposición. Bueno, les darán algunas migajas, como siempre lo han hecho, para que esta falsa oposición pues siga amaestrada, domesticada, sumisa, porque simplemente son una extensión instrumental del chavismo. Y la consulta que están organizando Leopoldo López y Juan Guaidó es parte de este engaño, es parte de esta estafa. Ayer, hace dos días, estábamos hablando de las preguntas que están haciendo, unas preguntas que no tienen realmente ningún sentido. Todo es simplemente un parapeto para ellos poder justificar una foto, simplemente unos resultados, pero hay muchas, digamos, trasfondo con todo esto. Hay preguntas, por ejemplo, así como Leopoldo López y Juan Guaidó no pueden explicar, no hay capacidad en ellos para explicar cómo es eso que en el 2017 se le hizo a la gente las mismas preguntas y ahora se vuelve a preguntar. Entonces, es una burla, es lo que decíamos hace unos días. Es en realidad seguir haciendo esta política de decir unas cosas simplemente para engañar a la gente. Entonces, estas preguntas prácticamente llevan a lo mismo. Ni Leopoldo ni Juan Guaidó pueden explicarle a la gente qué pasó con eso que se aprobó en el 2017 y por qué eso es diferente a lo que hay ahora. Porque simplemente es un engaño. Pero hay otras preguntas, hay otras preguntas que la gente se hace. Preguntas, por ejemplo, cómo, si es cierto, como ellos han dicho, que se está haciendo una consulta con base a lo que llaman el padrón electoral, la base electoral de Venezuela, ¿verdad? Para dar cierta idea de confiabilidad. Bueno, hay que preguntarse de dónde sacaron esa base de datos. ¿Están utilizando una base de datos que el Consejo Nacional Electoral les dio hace dos o tres años? ¿O acaso hay, una vez más, negociaciones, contactos? Y el Consejo Nacional Electoral chavista decidió facilitar la base de datos actualizada para que Juan Guaidó y Leopoldo López pudiesen hacer su consulta. ¿De dónde están sacando esos nombres? ¿De dónde sale esa base de datos? Pero lo otro, más grave, es qué van a hacer ellos con esa información. Porque le están pidiendo a todo el mundo, gente que inclusive son primeros votantes, personas que no han votado, les han pedido que se inscriban. Entonces, ¿qué están haciendo ellos con esta información? Para poder participar en la consulta estafadora de Leopoldo López y Juan Guaidó, hay que hacer un procedimiento a través de la aplicación Telegram. Y ellos no se han tomado la molestia de explicarle a la gente qué van a hacer con esa información, si esa información es segura. Si al enviar esos datos hay alguna posibilidad de que ellos comiencen a hackear esos teléfonos o esas computadoras. Pero lo más grave es que ellos, al igual que el régimen chavista, comiencen a tener una base de datos de gente. ¿Y qué uso le van a dar a esa base de datos? Alguien podría decir, bueno, es que Voluntad Popular necesita actualizar sus listas de militantes, listas de activistas o sencillamente la gente que ellos necesitan contactar para hacer su trabajo proselitista en función de unas hipotéticas elecciones que ellos esperan ocurra seguramente en los próximos meses. Pero esto va más allá. Esto está relacionado con esa práctica clientelar chavista que comenzó con la lista Tascón. ¿Qué fue la lista Tascón? Bueno, simplemente las personas que de buena fe firmaron y se pronunciaron en contra del régimen de Chávez en algún momento. Este infame personaje se fue al consejo electoral, sacó estos nombres, ¿verdad? Y esto, pues, esta información, las personas que fueron identificadas como en contra del régimen chavista, fueron perseguidas políticamente, policialmente, y, bueno, votados de sus cargos, presos, etc. Esto es sumamente grave. La falsa posición que lideriza, que dirige Leopoldo López y Juan Guaidó han dado suficientes demostraciones de negligencia, de irresponsabilidad y de corrupción. De manera que tenemos todo el derecho a pensar que el uso que se le va a dar a esta base de datos es totalmente viciado. Por supuesto, no tenemos la menor duda de que ellos pretenden diferenciar a las personas que están en una u otra posición, pero lo más grave de todo esto es que esas son listas que se van a utilizar para darle dádivas a la gente, porque de eso se ha ocupado este amponato interino que preside Juan Guaidó, que ha sido absolutamente incapaz, ineficiente, para realizar esfuerzos y sacar y derrocar a la dictadura y a la narcotiranía de Maduro, pero que ellos son muy eficientes para repartir bonos, repartir dinero. ¿Por qué reparten este dinero de esta manera? ¿Por qué anuncian que es un bono para los médicos, un bono para los maestros? Porque quieren dar la sensación de que Juan Guaidó preside un gobierno real, que no es así. Pero en el fondo lo que están haciendo es manipulando la necesidad de la gente. Ellos saben que la gente en Venezuela está pasando hambre y entonces como ellos hablan en su grupo de WhatsApp, bueno, tírale 100 dólares ahí y que la gente se quede tranquila. Eso es lo que van a hacer. En el momento en que ellos necesiten una ola de opinión pública favorable en las redes sociales, tal como varias veces lo ha hecho Juan Guaidó, bueno, van a anunciar algún bono, algún incentivo con este propósito de hacer lo mismo que hace el chavismo, de cambiar el apoyo político por un pedazo de pan, pero en este caso pues será por un puñado de dólares. Entonces, esto que está haciendo en este momento la falsa oposición es absolutamente deshonesto porque no le dicen a la gente cuál es el propósito real y por supuesto a esto están asociados los fines realmente ulteriores de esta consulta, que es simplemente ser utilizada una vez más como un elemento de negociación y de presión política para ellos procurarse ventajas y favores frente al régimen. Yo quiero finalmente llamar la atención sobre dos hechos que son o signos, señales, pistas, para poder entender por dónde viene Juan Guaidó y Leopoldo López. Leopoldo López dijo hace varias semanas ya que había que moderar las expectativas con respecto a la consulta. O sea, ellos saben que nadie va a votar. Ellos saben que muchas personas, como lo hace el chavismo con sus elecciones fraudulentas, por supuesto, por cierto, hay gente que de manera muy orgullosa proclama que ha votado hasta 10 veces. Porque claro, no hay control, es una burla, es un engaño. Entonces los venezolanos no podemos prestarnos para este engaño. Pero el otro signo que es interesante que hay que poner en contexto es que hace unos días Juan Guaidó ya él anuncia que él no descarta irse al exilio. Ellos están calculando que efectivamente la nueva Asamblea Nacional que está imponiendo por la vía de la fuerza el régimen chavista, pues es la que va a tener, digamos, ahora va a jugar ese papel. Ellos están admitiendo el fracaso de esto que están haciendo porque esto tendrá un impacto limitado. Pero en el fondo lo que siguen haciendo es preparando el terreno para futuras negociaciones. No es casual que hace dos días Leopoldo López haya insistido en el tema de que hay que aliviar las sanciones que aplica Estados Unidos contra el régimen chavista en Venezuela. ¿Y por qué lo hace Leopoldo? Porque Leopoldo está convencido de que hay que negociar con el chavismo. Leopoldo López no entiende otra manera de hacer la política que no sea esa relación de sodomía que a él se le impuso por la vía de Diosdado Cabello, esa sodomía política que lo ha llevado a asumir las posiciones más despreciables y más deshonestas en la política venezolana. Esta consulta que estamos rechazando y que tenemos que rechazar los venezolanos es simplemente un intento más de crearle la base a futuras negociaciones. Ya se sabe que hay contactos con el gobierno chavista de Maduro y ya se sabe que están hablando de participar si cambian las condiciones, si les dan, les tiran algo en las condiciones electorales el próximo año en las elecciones de gobernadores. Pero en el fondo la desesperación de Leopoldo López y su obsesión de ser presidente a como de lugar de Venezuela no puede ser, digamos, la justificación para acabar con un país. A Leopoldo hay que hacerlo a un lado, a su grupo, a su pandilla, a voluntad popular y a todo lo que signifique la falsa oposición, es necesario liquidarlos políticamente para poder avanzar en el objetivo que no es otro, que no es el cese de la usurpación porque la usurpación no cesa por sí misma. Hay que derrocar, es utilizar un verbo activo, hay que derrocar y destruir al régimen chavista y por supuesto con él a su corte colaboracionista que ha sido instrumental para mantenerlo en el poder en los últimos 20 años.